A veces muchos de nosotros nos quejamos por situaciones que pasan en la vida por obstáculos o nos quejamos simplemente de nuestras vidas, pero hay personas que nos recuerdan que el objetivo principal es luchar para salir adelante. Hoy en 0x3 conoceremos a Isabela Huitrago, que es un ejemplo para todos nosotros. Véanlo acá en el número 1, 0x3. Todos los días Isabela y su mamá recorren el mismo trayecto con el objetivo de sacar adelante un sueño. Hola mi nombre, soy Isabela de Pilar, muy tallo. Tengo 19 años, estudio diseño de más y voy en segundo semestre. La lucha de estas dos mujeres comenzó el 28 de diciembre de 1996. Aparentemente Isabela nace normal, por decirlo de alguna forma. Sobre los seis meses empecé a consultar tanto al pediatra particular como al pediatra de la EPS sobre Isabela, porque Isabela no se sentaba en ese momento y me decían que la niña estaba muy gorda, que las mamás éramos muy mesas y que un bebé se podía sentar en cualquier momento, a los siete meses, a los ocho meses. Sin embargo, seguí insistiendo y sobre el octavo mes la pediatra de la EPS, porque el médico particular nunca me creyó que había algún, que pasaba algo, la remitió a terapia y la terapista evidentemente encontró que había una deficiencia, que había espasticidad en algunos miembros de Isabela. La espasticidad es un trastorno motor del sistema nervioso en el que algunos músculos se mantienen permanentemente contraídos. Cambiamos de médico, empezamos a hacer exámenes y apareció una calcificación a nivel cerebral que tiene que ver con su discapacidad motora. Tiene una parálisis cerebral que fue ocasionada por la falta de oxígeno al momento de nacer. Ya para mí, pues simplemente es un hecho que Isabela está con vida y que en medio de todo lo que yo empecé a conocer a través de la discapacidad no es lo peor. Con el pasar del tiempo, la madre de Isabela empezó a ver en ella una niña con mucho potencial mental. Se empeñó en acercarla a una formación académica y fue a los dos años y medio cuando empezó su preescolar, donde llegó a ser reina de la simpatía. Creo que siempre fui ponera de su parte académica porque pensé que con su capacidad mental iba a superar su parte física. No tenía conocimiento, pues que a pesar de que se le empezamos a hacer muchas terapias y todo eso, pensé que eso se podía, que ella a medida que iba avanzando en su conocimiento iba a ir superando sus dificultades físicas y siempre entonces la impulsé a estar en la parte académica. Isabela entró desde los dos años y medio a Jardín, siempre estuvo en colegio normal, por llamarlo así de una cosa, porque soy consciente que Isabela, su única limitación es no caminar, pero su gran potencia está en su cerebro. Es una niña que todo lo puede y se fija metas y creo que me pide más cuerda de la clase que yo puedo dar. ¡Gracias!